La Catedral de Los Ángeles 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 de 65 años mucho más que yo tengo vida pero también esta pareja llegando a este año con felicidad por su fe bien establecida en Dios pues hay una poema que dice cuando el ángel hace su anuncio es imposible decir que se equivocó con la dirección y hay veces que cuando viene a nosotros la invitación de Dios nuestro corazón dice ay no señor, a mi no yo no soy santo ay por Dios yo no sé bastante por hacerlo, yo no soy muy sabio ni intelectual yo no sé cómo hacer nada de eso o yo soy demasiado eso, yo soy demasiado eso y solo yo invito a todos a contemplar las figuras de la Sagrada Escritura Abraham y Sara dijo ah somos demasiados viejos no podemos tener hijos y Dios tú vas a ser un te vas a tener un niño Moisés señor no me escoge a mí por favor yo no puedo hablar muy bien y todos me odian Moisés te vas Jeremías que hemos escuchado hoy día cuando el señor invitó a Jeremías de ser profeta que dijo Jeremías ay yo soy demasiado joven señor yo no puedo y que dijo señor yo te voy a poner mi palabra en tu boca porque siempre cuando el señor invita siempre hay una promesa de estar con Dios nunca invita a nadie sin una promesa de acompañar y eso es cierto aunque hoy día ¿por qué? porque cuando Jesús después de su resurrección y antes de su ascensión envió sus apóstoles que dijo vayan hagan discípulos a todas las naciones bautizándoles en nombre del Padre y del Hijo del Espíritu Santo y yo les aseguro yo estaré con ustedes hasta que el fin de los días nosotros somos los herederos de los apóstoles los discípulos los discípulos del día de hoy y el Papa Francisco está invitándonos a entender que nuestro discipulado es un discipulado misionero que significa que el Señor nos envía más allá no solamente llevar sabiduría ni formas excelentes y elegantes como explicar Él quiere que nosotros llevemos nuestro testimonio entonces ¿qué es tu testimonio? ¿cómo ha cambiado tu vida Jesús? hay una cosa bonita en los ritos de ordenación del sacerdote y también de vida consagrada que el Señor se llevará a cabo esta obra buena que ha comenzado en ti pero eso es lo mismo que dice a cada uno el Señor ha comenzado una obra buena en cada uno de nosotros y quiere llevar a cabo quiere que lleve a su plenitud esta obra de santificación si solo tenía dos minutos a explicar por qué crees en Dios por qué Dios tiene algo en su corazón ¿qué pudiera decir? si los hijos preguntan ¡ay! ¿por qué hacemos? o los ancianos cuando preguntan ¿por qué Dios todavía me tiene aquí? podemos responder no con tantas palabras sino presencia y testimonio porque sabemos que Dios siempre cuida de nosotros esa es nuestra vida hermanos y hermanas de ser testigos el año pasado yo fui a la jornada mundial de jóvenes en Polonia y un lugar que visitemos era el lugar que yo intentaba visitar por muchos años y era el campamento de Auschwitz donde muchos judías judíos se murieron en estos campos de Hitler pero también muchos católicos y otros se murieron también incluyendo San Maximiliano Colbe y es por eso que yo quería visitar este lugar porque él sacrificó su vida a diez hombres había de ejecutar de matarlos por escapar uno y uno quejaba al soldado por favor a mí no yo tengo una familia por favor no me maten y Maximiliano Colbe le pidió al soldado ponme en su lugar y lo hizo con felicidad y no tenía miedo a lo que iban a hacer ¿por qué? porque su esperanza era en Jesús su vida era envuelta completamente en la vida divina de Dios y aunque su muerte no era la última parte para él y él no solamente sabía aquí todo su ser lo entendía eso es un testimonio un testigo de amor podríamos ser nosotros también testigos de Dios discípulos misioneros que lleva el mensaje de la buena nueva en cada parte de nuestra vida pues esta es nuestra tarea como discípulos nuestra responsabilidad y nuestro gozo y ojalá que tengamos cada día la humildad de aceptar esa invitación la fe en la presencia de Dios y el valor de salir adelante de proclamar la buena nueva con nuestra vida como el sacerdote o el diácono dice al fin de la misa vayan en la paz de Cristo y glorifican a Dios con su vida amén con su vida con su vida Gracias.